Hola mis caramelos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, como se habrán dado cuenta, les traigo un video diferente y es nada más y nada menos que el primer tag para mi canal de postras saludables y es el tag sobre 20 cosas sobre mí. He pensado en hacer este video porque me dejan muchísimas preguntas personales a través del canal y bueno, he pensado en abrirles un poco mi corazón, que me conozcan un poquito mejor y que vean, pues no sé, si tenemos cosas en común. Así que vamos a empezar. Mi nombre completo es Ausi Jeanette Ordóñez, no auxiliadora, que es como muchísima gente piensa que me llamo auxiliadora y que me lo corto a la mitad, pero no, se escribe A-U-X-Y. Soy de Honduras, un hermoso país de Centroamérica y desde el 2010 vivo en Barcelona, España. Soy licenciada en marketing, tengo un máster en administración de negocios internacionales y una especialidad en marketing digital. Esto se ha sonado muy largo, pero es así. Estoy casada desde hace tres años. Odio, 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 odio. Odio con todo lo que se puede odiar, las cucarachas, en serio, no las soporto, no las puedo ni ver ni en pintura porque empiezo a pegar gritos como una loca. Y eso alguna vez me ha pues traído muchas situaciones en las que he pasado vergüenza, pero bueno, es lo que hay, no las soporto. Mi postre favorito es difícil contestar a esta pregunta porque hago postres, tengo muchos postres favoritos, pero si tuviese que quedarme con uno o con el que más me gustaba desde que era pequeña, yo diría que el cheesecake. Si también es el suyo, déjenme en los comentarios aquí abajo. Aunque no me lo crean, hago postres solo desde hace dos años y la verdad es que me encantan. Mi partición en la vida es y será siempre el chocolate. Alemania fue el primer país al que viajé sola y la verdad fue una experiencia totalmente alucinante porque nunca había salido de Honduras y Alemania pues son totalmente distintas, así que fue como descubrir que había más mundo, ¿no? Y me encantó, me encantó muchísimo. Así que lo recuerdo y lo recordaré siempre como el principio de mi nueva vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No me encantó. Mido 1 metro 73 y peso 62 o 63 kilos, depende la hora del día en la que me pese, pero pues ahí anda mi peso. Un trauma, pues ser siempre la más alta de mi grupo y que por mi altura, cuando tenía solo 10 años, me sacaran de la sala de juegos de McDonald's. En serio, eso fue como una experiencia muy traumática para mí. Así que como yo no soy nada rencorosa, no volví a ir a un restaurante en McDonald's hasta que no pasaron 12 años. Así que imagínense. ¿Rencores para qué? Una manía. Tronarme los dedos. Siempre estoy. Y sobre todo si estoy nerviosa, me los trueno muchísimo. Una ridícula es pues, me encanta cantar canciones con voz de Shakira. Cantante no soy. Soy una desorganizada organizada. No sé si eso existe, pero si existe, esa soy yo. Una debilidad, los postres. Los amo con locura, especialmente los míos. Por eso tengo un canal que se llama Postres Saludables. Me encanta ver series y me engancho muy rápido, pero lo que más me gusta es hacer maratones de fines de semana en los que lo único que hago es ver series. Mi color favorito es el blanco. Mi desafío diario es estar siempre positiva porque es muy fácil caer en pensamientos negativos y destructivos, así que mi reto es siempre pensar en positivo y estar feliz. La frase, tengo muchas, pero una que me sirvió mucho en una época difícil de mi vida es, lo que no me mata, me hace más fuerte. Bueno mis amores, hasta aquí el video. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme por favor en los comentarios si tenemos cosas en común. Me hace mucha ilusión leerlas. Y sí, pues nos vemos en un próximo video. ¡Chao!